¡Amigo, eres un buen tirador! ¿Sí? ¡Escoge tu premio! Piro, eso se ve muy solo. ¿Estás segura? Oigan, hay rumores de que ese oso está embrujado. ¡Buena broma! ¡Ay, santo cielo! ¿Qué es lo que está pasando? Algo está mal con él. Ay, Liza, tuviste una pesadilla. ¡Genial! He estado buscando este destornillador desde hace mucho tiempo. ¡Liza, ya no dejes tus juguetes por todas partes! Liza, debes calmarte, ¿sí? Debo irme a trabajar ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Es hora de jugar! ¡Gracias! 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 Debes irte a casa. ¡Vamos! 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 Tiene una novia Ahora puedo relajarme Debe ser Piro Cariño, estamos en casa Oye, ¿acaso estamos esperando a alguien? Creo que no Abriré la puerta ¡Hola! No te veía hace mucho Sí, hace mucho Entra, bienvenida Oh, gracias ¿Quién es este pequeñito? ¿Quién es el más lindo? Ay, me parece que tal vez Es hora de un cambio de pañal Y por eso es que vine Puedes cambiarle el pañal en el sofá Entonces vamos a cambiarle ese pañal Adiós, bebé No me iré por mucho tiempo ¿Te sientes mejor? Sí, parece que sí ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Que nos quedemos con su hijo? ¿Quién tiene un pañal nuevo? ¡Tú! ¿Por qué yo? ¿Qué pasó? Los niños crecen muy rápido ¡Mira, helado! Voy a comprar uno Oye, ¿a dónde vas? Siempre pasa lo mismo Una presa fácil ¡Ay, cómo es que hizo eso! ¿Qué están comiendo los niños de ahora que pueden disparar láseres con sus ojos? ¿Qué haces ahí? ¡Oye! ¡Aléjate! ¡Copre helado! Eh, ¿qué pasó? Nada en especial Ok, aquí tienes ¡Gracias! No, este es para mí Algo está mal con este chico Mira, ve a jugar ¿Por qué no contestó a su teléfono? No, mira, algo así ¿Qué haces manchmal? No, no, este es para mí ¡Far熱! ¡Far熱! ¡Eh, eh... ¡Ay, mira cómo encuentra rápidamente un lenguaje común con los otros niños! ¡Desea que su mamá se comunicará conmigo! ¡Oye, mira este juguete tan lindo! ¿Te gusta? ¿Sabes algo? Creo que ese robot no es tan genial, ¿no? Creo que este es mucho mejor. ¿Por qué no me contesta el teléfono? ¡Viro, ven aquí! Quédate aquí un segundo. ¡Ya voy, cariño! ¡Ah! ¡Ahora no tengo suficiente paciencia! ¡Vamos! Realmente disfruto cuidar al bebé. Mira, le compremos un juguete. Las cosas no están tan mal realmente. ¿No es tan malo? ¿Y cuánto tiempo podremos cuidarlo? ¡Dime! ¿Quieren un bebé robot? ¡Contesta el teléfono! Oye, ¿quién cambió el canal? ¡Oh, qué! ¡Oh, espero que sea ella! ¡Hola! ¿Dónde estabas? ¿Por qué no contestabas el teléfono? ¡Dime! ¡Mimi! ¡Hola, bebé! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Parece que viene de acuerdo! ¡Vámonos de aquí! Oye, ¿qué estás buscando ahí? ¡Cuidado! ¡Oh, qué fue eso! ¡Horté de advertirte! ¡Guau! ¡No había visto esto hace mucho tiempo! ¡Mira! ¡Mi álbum escolar! ¿Álbum escolar? ¿Qué tienes ahí? ¡Nada interesante! ¡Mira esto! ¡Qué foto tan graciosa! ¡Recuerda ese día como si hubiera sido ayer! ¡Hoy haremos un solvente! ¡Mezcla en todo con cuidado! ¡Liza! ¡Veo que estás lista para demostrarle a toda la clase cómo mezclar las sustancias correctamente! ¡Pasa al frente! ¡Sí, no hay problema! ¡Está bien! ¿Puedes empezar? ¡Y eso te convierte en una buena estudiante, Liza! ¡Oh! 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 ¿Eres una profesora de verdad? No habría logrado de no ser por esa profesora. ¿Y qué tienes allí? ¡Oye! ¡No hay nada que ver a ella! ¿Está bien? Entonces, ¿por qué la escondes? ¿Qué pasó en esta foto? Sí, esa... Ya sabes. Ay, bueno. Déjame explicar. Escuchen. Hoy tomaremos la foto principal. Así que mejor organícense. ¡Oh! ¿Por qué estás sentado ahí sin hacer nada? Ay, ¿qué debería hacer? Bien. Al menos sátame los cordones. Estamos tomando las fotos. Ay, ok. Lo siento. Oye, pero, ¿cuál es la tarea, amigo? No tengo ni idea. Mejor pregúntale a alguien más. Muy bien. Todos vengan rápido al frente. Ahora vamos a tomar la fotografía. Es un recuerdo para toda la vida. Sí, por supuesto. Preferiría olvidar ese momento. Y dime, ¿qué pasó en esta foto? ¿Por qué es tan gracioso? No está bien. Te lo diré todo, pero ahora para de reír. Luz es realmente hermosa hoy. No hay palabras que te describan. ¡Oh, suficiente! Esto es por el día de la foto. ¡Wow! ¡Laisa tiene un hermoso vestido! ¡Quisiera uno igual! ¡Vamos a tomar todas una foto juntos! ¡Oigan! ¿Qué hacen? ¡Yo debo estar al frente! ¡Tú por aquí y tú por allá! ¡Todo está bien! ¡Podemos empezar! ¿Qué hacen? ¡Dejen que me ponga al frente! ¿En serio quería estar en el centro de la foto? ¡Oye! ¿Qué fue lo que viste? Nunca me contaste sobre esta foto. ¿Y por qué el entrenador no me deja ir al campo? ¡Nuestro mejor jugador está fuera! ¡Y debes reemplazarlo! ¡No me falles, muchacho! ¡Puede contar conmigo, entrenador! ¡Esta es mi oportunidad! ¡No sabía que jugabas básquetbol! ¡O mejor dicho, que tú eras la pelota! ¡Oh, no! ¡No te molestes! ¡No fue todo bueno para mí en la escuela tampoco! ¡Rayos! ¡Tengo tanta hambre! ¡Dame el doble! ¡Por fin me voy a comer! ¡Empezaré por la bebida! ¿Quién hizo eso? ¡Déjenme jugar con la comida! ¡Les mostraré! ¡Justo en el blanco! ¡Valen ahora mismo! ¡Gracias! ¡No! ¡Hoo-hoo!